Ander Chell y Demet Oztemir, así son las dos grandes rivales de las telenovelas turcas. Las dos actrices, de 27 y 28 años respectivamente, triunfan en medio mundo con Lofi Sinder y Mi Hogar, Mi Destino. Las telenovelas turcas se han convertido en el gran fenómeno de los últimos tiempos. Can Yaman irrumpió hace tres años en las pantallas españolas con Erken Sikus. Pájaro soñador, una serie que cosechó un enorme éxito en medio mundo, y que sirvió también para dar a conocer a Demet Oztemir, una guapísima actriz que conquistó a la audiencia, además de por su impresionante belleza, por su naturalidad y su carisma. Hasta el año pasado, ella era la indiscutible reina del género en Turquía hasta que apareció Ander Chell. La actriz de 27 años ya era conocida por la telenovela Hayat, Amor sin palabras, pero el boom se ha producido gracias a Lofi Sinder, donde comparte protagonismo con Kerem Bursin. ¿Cómo es la relación entre Ander y Demet? Este jueves se estrena en Telecinco Mi Hogar, Mi Destino. ¿Logrará Demet desbancar del trono a Ander? Dale al play y no te pierdas el video.